Han nacido con un don especial. Tú has nacido con el don de robarle la suerte a otros. Pero su suerte... Si no tuvieras ese don, estarías cuarto. Supone la desgracia de otros. Yo te cuento que por un extraño rito, has atrapado su suerte en esa foto y ahora te pertenece. Y que eso es lo que vamos a jugarnos a partir de ahora, la suerte de la gente. Ganadora de dos goyas. Recuerda que saliste intacto. Intacto. Por favor, las apuestas. In 8 Madrid. In 8 Madrid.